Música Este gobierno local, reafirmando el compromiso con la seguridad de las personas de nuestro cantón y de lo que es la gestión de riesgo, ya lleva del 2023 al 2024 ocho muros de estabilización de taludes, dentro de esos cinco en suelo cocido. Hoy nos encontramos en el proyecto de Muro Cujuki, etapa 2 y 3. En este caso fue un proyecto que contempló una extensión aproximada de 2.100 metros cuadrados, incluyendo lo que fue el sector de Cujuki en el sector del Bajillo, que fue la primera etapa. Y en este caso se continuó con los diseños realizados en estas dos etapas siguientes. La inversión de este proyecto resultó ser aproximadamente de 330 millones de colones, donde se empezó a realizar en lo que fue inicios del año 2023. En este caso el proyecto con todo lo que fue el margen del río, las crecidas de la época lluviosa, generó aspectos de factores que generaron un poquito de lo que fue la ampliación del plazo, sin embargo el día de hoy ya se ha logrado culminar. La importancia de este proyecto principalmente viene a casas que ya estaban en un aspecto de vulnerabilidad de urgencia, en las cuales ya había incluso afectaciones a las propiedades de ellos. Por medio de los trámites que hace la Municipalidad Heredia, los permisos adecuados ante instituciones como CETENA, MINADE, se lograron los permisos para hacer esta obra de estabilización. En este caso se lograron los objetivos principales y ahora ya los vecinos pueden estar más tranquilos en sus hogares ante los resultados que fueron provechosos y que incluso hubo pruebas de calidad para comprobar que el sistema de anclajes o cocido del terreno permiten garantizar que ahorita se vea una mejora en lo que es la estabilización del talud. Los aspectos de lo que es la parte geotécnica o como comentaba de la estabilización del terreno ya se ha dado por culminado. En este caso el proyecto consistió, como lo comentaba, en la técnica de suelo cocido, en la cual se hacen anclajes por medio de un diseño preliminar que incluye anclajes de hasta 12 metros y otros de 4.5 metros que ya se conllevan por medio de perforaciones en el terreno. Al momento de hacer también la pantalla de concreto se genera el amarre, por así decirlo, del muro de estabilización y que por otro lado es un proyecto que permite mantener o incluso mejorar el área del cauce del río sin afectarlo y permitir que el flujo en momentos de crecida no afecte tampoco a llegar a afectar los taludes paralelos, por así decirlo. Como parte de toda esta gestión de riesgo hemos realizado estudios en todo lo que es el cauce del río Uribe y también estamos con la contratación de otros estudios para poder mapear las zonas en este caso de lo que es riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Continuamos realmente con esta gestión procurando mitigar y apoyando lo que es la parte de gestión de riesgo por parte de este gobierno local, no solamente a nivel cantonal sino también a nivel regional.